La Asociación de Fibromial G de Almería, FIAL, entidad miembro de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM, está organizando durante toda esta semana el primer mercadillo solidario, una actividad que se lleva a cabo en el patio de luces de la Diputación Provincial de Almería desde ayer y hasta el próximo 10 de mayo, en horario de 4 a 9 de la tarde. Pues nerviosa porque es mucha la necesidad con la que se hace este mercadillo. Ya sabemos los recortes tan grandes que hay en subvenciones y demás, y entonces esto para nosotros puede que sea una pequeña pálvula de escape para no poder cerrar la asociación, que es muy importante para nosotros. Y cansada, pues es que nosotros mentalmente no pensamos o no queremos pensar realmente en la discapacidad que tenemos en el cuerpo. Esta actividad está programada con el objetivo de recaudar fondos que ayuden a la entidad a su existir y continuar con la actividad de apoyo a las personas con fibromialgia, socios y socias de AFIAL. Hemos tenido muchísima ayuda, mucha comprensión, nos han ayudado tanto aquí como en cartelería, todo lo que le hemos pedido nos lo han dado con todo el agrado del mundo, y vuelvo a repetir, no sé si por la sensibilidad que tenemos por estar enfermas, estamos muy, muy, muy agradecidas. Quien padece fibromialgia sufre a diario los síntomas de una gripe tremenda, con fiebre altísima y dolores que le hacen insufrible incluso el roce de la ropa. La gimnasia adaptada, bien en forma de taller de espalda o en el agua, es además de la terapia psicológica la actividad más valorada por los asociados de AFIAL.